Hola, ¿qué tal? Un saludo. Vamos con la segunda parte de tres de las acciones que Michael Barry no quiere en su cartera. Decir que estas acciones, esta imagen que tenemos de la cartera de Michael Barry, es actualizada al segundo trimestre, al final del segundo trimestre. Y me gusta ver la evolución, ahora que ha pasado algún mes, de lo que ha desechado. Ya tenemos la primera parte de los vídeos. Ya os digo, me parece tan interesante como las acciones que tiene en cartera. Y nada, vamos a mirar de forma rápida. Kitty se ha quitado. Ya no tenemos. Y hace algún comportamiento parecido a alguna acción de banca española, que desde luego desde mayo la tenemos lateral. Que si bien es cierto ha vuelto a hacer algún máximo, pues está moviéndose de manera errática. Y aquí tenemos un ejemplo parecido, que desde mayo algo sí ya ha subido, pero no especialmente demasiado. También a favor en lo que toca esta acción que no ha corregido. Eso también. Pero bueno, ¿qué tenemos ahora aquí? Pues tenemos una acción que, nos vamos a ir lejos, analizamos TTIP. Y bueno, vamos a centrarnos con lo que hay aquí. Y realmente esto es meterse en resistencia. Ahora, ¿eh? Ahora lo que tenemos. Esta zona debería pasar a ser soporte. Aquí no queda otra para pensar en una mejora del técnico. Estamos en gráfico semanal y lo que es la proyección del suelo ya ha terminado de proyectar y no tenemos mucho más. Los máximos del año 2020 los tenemos aún ahí. Y eso, buena señal, ahora ya casi casi en el 2025 no es para una acción. Dejamos el análisis, ¿vale? O sea, la zona básicamente 67, 70, esos 3 dólares, de alguna manera los tiene que conquistar y convertir en soporte. Venga, seguimos. Cositas que tenía y ya no tiene Cigna. Funcionado muy bien, la verdad. Último análisis nosotros dentro del canal era este. Ir a atacar máximo y cuidado que arriba no se nos ha perdido demasiado. Ahora vamos a tener en cuenta también ese junio, ¿verdad? Oye, pues que ni tan mal. Algo más de subida y ahora problemas. Voy a quitar esta flecha. Aquí hay mucho análisis porque hemos pasado por esta acción. Hemos pasado pero ahora no. No tenemos posiciones. Aquí avisa de posibles caídas con algo, con un techo, algo pequeño y perder un mínimo pues no es buena señal. Tenemos ahora algo interesante. Realmente ahora lo que tenemos es una acción que está cayendo. Voy a quitar análisis. Tenemos una acción que está cayendo y ahora se hace poco interesante. ¿Vale? Estructuración alguna intermedia. Podríamos sacar aquí tema impulso, pero de la misma manera que ahora está cayendo y avisado por un techo, deberíamos esperar a ver si se estructura de alguna manera o algún rechazo para pensar en compra. Mínimo tendría que recuperar esta zona, los 315, de forma clara y evidente. Ahora está cayendo. Mientras caiga, la deberíamos dejar quieta. ¿Vale? Seis bulkers. Seguimos. ¿Vale? Está en pre. Me parece que tenía una pre un poco bajista. Independientemente, perder los mínimos de la semana viene a confirmar una estructuración bajista. ¿Vale? Y la vamos a marcar. Machaca un poquito los máximos. Para caer, perder el mínimo, podríamos ir a buscar 325. Y aquí, mirad, hablando de eso, de que para junio ya no la tenían cartera, muy cerca de máximos. Buen ojo. Me parece, estos vídeos, en cuestión de salida de acciones, me parece quizás más interesante que algún otro vídeo de multimillonarios que ya tenemos en el canal. Ya tenemos a 3. Este es nuestro cuarto. Me parece muy interesante estas salidas que hacen, oye, y luego desechan la acción, que es lo que hay que hacer, vamos, lo que me interesa afuera. Pero qué bien cazan los máximos, que es cosa que tengo yo pendiente, saber dónde están los techos. Me vendría muy bien tener esa bola mágica de adivinar. Y terminamos con PerSolar. Buah, esta fue una pasada desde el triángulo... aquí. Lo que ha pasado. Desde el triángulo este, luego ya caza aquí el... caza el cohete. Dios qué difícil lo hicieron. Bueno, aquí lo mismo. Desde junio, teniendo en cuenta que para junio ya no estaba este señor, fijaros el poco recorrido que hubo en días de junio. Luego para caer en la pre, en la pre, ya tiene más que confirmado la estructuración de impulso bajista, objetivo 149, 59. 140 y... vamos a poner 150 bajista. Bueno, pues con esto terminamos las cuatro acciones que vamos a ver en este vídeo para no hacerlos demasiado largos. Y nada, terminaremos con... con un tercer vídeo. Miraremos las restantes que se quitó, ¿no? Que se ha ido quitando hasta... ya digo, hasta la foto la tenemos hasta el segundo trimestre. Me interesa más así. Y venga, también veremos las que tienen en cartera. Iré intercalando vídeos y bueno, simplemente pues queda como algo teórico o algo interesante o algo... a mí particularmente me da al ojo decir, joder, que para junio, el artículo está... o sea, la información está sacada de junio. Y ahora ya que estamos en noviembre, pues que ha envejecido muy bien esas salidas de estas acciones. Por lo menos, a lo mejor City, a lo mejor un poco prematuro, pero oye, que no lo tenemos claro fuera, pero me parece muy interesante. Entonces terminaré con las que no quiere este señor, que sólo queda un vídeo, y luego ya iremos a por cartera. Yo os digo, intentaré intercalar información. Así que nada, venga. Un saludo. Si os ha parecido el vídeo, interesante, dedo hacia arriba si os ha gustado, dedo hacia abajo si no os ha gustado, y cualquier comentario o sugerencia es más que bienvenido. Si agradece mucho o cualquier millonario o lo que sea, o cualquier vídeo temático, me lo podéis dejar en sugerencias, en los comentarios. Así que nada, un saludo y nos vemos.